que no nos podemos ir sin presentar la sección principal de este programa donde hablamos de películas llamada Rebobinando Rebobinando Yes Solo falta una morra que se haga La grapeca No, no, no va a haber bien viejo, wey, está hablando de la carabina de Don Brocio, wey Se llama Jenny la morra que Wey, platícanos de la película que vamos a hablar ahora, wey No sé, no se ve por el loco ¿Qué te dicen? Si dicen, wey, el pinche loco está tapando todo Es que YouTube ya nos puso, ¿cómo se llama? De que copyright, wey, no mames Antes poníamos solamente el póster de la película Pero como que alguien dijo, no hay que poner el trailer Hay que poner el pinche trailer, últimamente, ¿cuánto puede ser de multa? Yo lo pago Con lo que genera este podcast, podemos con eso y más Con este alcanza Wey, ¿cuál película es? Sangre, sudor y gloria Ah, es que no me sé el nombre en inglés, wey Sangre, sudor y gloria, wey, de Mark ¿Glor? Mark Wahlberg Mark Wahlberg Dwayne Johnson y Anthony Mackie Ah, está, sale la roca Ajá, sí, wey Esta película, wey, se va a hacer bien chila, wey Porque del plan más pendejo del mundo, wey ¿Cómo puede detonar en todo el pinche desmadre que hicieron estos cabrones, wey? Sí, wey, bien sangriento además, wey ¿Sabes? Pero el bata es así todo pinche obsesionado Primero con el cuerpo físico y su gimnasio Sí, man Wey, y sí es cierto, wey Un entrenador de gimnasio, wey, podría hacer todo eso, wey Porque esos weyes, ¿cómo chingados se creen, wey? Sí, wey Piensan que están salvando al mundo, wey Cuando solo trabajas en un pinche people gym, wey ¡No mames! O sea, eres un perro entrenador, wey Y ahí queda tan chingado Que nomás va a cotorrear con las jainas buenas, wey Que están en el... ¿Cómo se llama? En el gimnasio, wey Fuera de eso, wey Tu vida, wey, no es tan buena como piensas Y entró mal, Chris, wey Me cagan, wey, los entrenadores, wey Sí, a mí también, wey Hubo una vez, wey, en el... Cuando hace mucho iba al gimnasio, wey El primer día que llegué le dije Oye, ¿sabes qué? Es que quiero hacer esto y esto Pues dale a la máquina y yo Sí, pero ¿cómo se usa? Es mi primer día, déjame repetirlo No, pues así, o sea Así acá, ¿cómo? Ya Dije, bueno, olvídalo Y dije, pues ya tenemos la magia de YouTube, ¿no? Y ya me puse a ver rutinas, cuenta madre Y ya me puse a hacer ejercicio solo Y ya se cuenta que como que el gerente vio No sé quién chingados Porque vi que alguien estaba... Yo traía los audífonos Pero sabiendo que alguien estaba platicando con él Mirando hacia mí Y de la nada llegó con otra actitud Hola amigo, ¿te puedo ayudar en algo? Y yo, sí amigo, a irte a la... Le dije, no, la verdad no, retírate Y me dice, no, pero si quieres te ayudo Porque lo estoy haciendo mal No, le dije, gracias Hace rato que te pedí ayuda No sirvió nada, gracias Y ya desde ese día... Ya se fue llorando Ajá Desde ese día un musculoso lloró proteína Lágrimas verdes Ajá Voy a hacer serie de tríceps Esta historia básicamente trata de un entrenador de gimnasio Frustrado como todos Frustrado de la vida y la chingada Como todos los entrenadores de gimnasio Y está obsesionado con un discurso que tiene De esos pinches gurús acá Sí Que te vaya bien en la vida acá Que seas millonario Y ibas pinches de esos de Carlos Muñoz, güey, acá Sí Ajá Porque se quería sentir superior Y ay, no Y a ganar Y guachumbay Pero me encanta esta película, güey Está en chila ¿Por qué, güey? Porque piensa, güey Que el otro El otro vato, güey Que es rico, güey Que la tenía fácil, güey Que el vato sí Ay, no ¿Primer qué? Dice Primer y último día en el gym Dice Aldo Álvarez ¡Eh, Aldo! ¡Eh, Aldo! Y hace cuenta que Eh... El vato pensó que la tenía fácil De que no Todos están en mi contra Y yo por eso Yo si tuviera el dinero de este güey Yo fuera más acá Y no sé qué tanto, güey Entonces empezó a llenar la cabeza De cosas, güey De que él podía Ser mejor Pero solo le faltaba la oportunidad, güey Y aparte De los gurús Con los que iba Financieros Por así decirlo Pues le reforzaban un chingo Ese pensamiento Sí, man Hasta el punto de que, güey Detestaba a la gente Que no tuviera un buen cuerpo, güey Sí, güey Eso es desperdiciar potencial Y guanta madre Sí, se nota el resentimiento Que tengo los entrenadores, ¿verdad? Sí, demasiado Pues hace cuenta que ya La historia es De que el vato Quiere cometer Un robo Robarle sus propiedades al vato Y pues Crea un pinche plan Medio Pendejo Por hacerte sincero Sí, güey Estoy bien cagado Porque, bueno Hace cuenta que este güey Es un vato ya retirado Ya bien pensionado Y riquillo Pues entre Todos los días Que iba al gimnasio Y así Pues Entablecían la plática En donde este güey Le contaba todas las riquezas Que este güey tenía ¿Sabes? Se llama creo que Daniel Hugo El vato este El entrenador Entonces El vato Pues se quedó ahí Como que Ah, qué bonito Se quedó ahí como que pensando Uy, este güey Tiene un chingo de feria Y tal Y Voy a idear un plan Para quitarle Todo lo que tiene Porque pensaba Que todos se lo regalaron Técnicamente Sí Y entonces Recluta Podríamos decirle así Recluta a un cabrón A un güey con el que entrenaba Y le dice Mira nuestros cuerpos Que no mereces algo mejor Y la chingada dice Que no que este Quieres acá Inyectarte todo lo que tú quieras Para este Para poder Miren un ratón Miren la perrita Está bien bonita Sí, pero es muy desmadrosa Sí, demasiado Ya me mordió varios cables Ya sé Esto es lo que anda distrayéndonos Anda ahí mordiendo el micrófono Toma Lo que más me gusta De esta historia Es la del tercer personaje Donde este Donde es interpretado Por la roca Ah, sí Que empezó Un adicto Recuperado Que se unió bien mancha En la iglesia Pero tuvo un peo con el padre En la iglesia Sí, lo golpeó No, pues también Disfrazados de ninja Y cuanta madre Eso es lo más cagado De esta película Y entonces Ya, lo logran Y piensan que Lo desuscribieron De la vida Ajá Y pues nada Resultó que estaba vivo Y pues el vato Acá todo moribundo Acude con un oficial de policía También retirado Por alguna extraña razón No, aguanta que primero No le creen Ah, Simón No le creen Porque estaba todo mareado No, que estos güeyes Disfrazados de ninja Acá me asaltaron Uno tenía una máscara De alguien Y que no le creían Y pues llega este cabrón Escucha el caso A ver, pues yo te voy a ayudar Sí, que era un investigador Retirado, ¿no? Simón Y salió del retiro Y le empieza a ayudar Pero pues el vato No se deja bien mamón Como siempre Entonces Pues ya Estos güeyes Viven la riqueza Que pues Les dejó este cabrón Y se mudó En una casa Comparten la misma jaína Entre los tres Acá Sí, que primero Era una Una tebolera Sí, güey Dicen que Que son agentes del gobierno Con una misión secreta Y cuanta madre, güey ¿Sabes? ¿Quieres saber dónde saqué todo esto? Buenas noches, Gael Det ¿Quieres saber dónde saqué todo esto? No, pues Es que yo trabajo para la CIA ¿Para la CIA? ¿La policía? ¿CIA? No, más Eso se me está embotando Igual Se le sacó el dinero Sí Y andan preparando Su siguiente golpe Que sale mal, güey ¿Sabes? Y ahorita El clima es aquí Es la odisea que hay que pasar Para que, pues No los atrape la policía Porque, pues Ya avanzó demasiado La investigación de este güey El que lo robaron primeramente Y, pues, nada Pues Esa es una Historia de superación De una manera Totalmente ilegal Pero, pues, entretiene Y está en chila Lo más curado Es que Todo lo que van a ver En esta película Absolutamente todo Sucedió en realidad Basado en una historia real Sucedió totalmente Y fue, creo que En Latinoamérica, güey Y va a curar, güey Porque Hasta la misma película Te lo dice Que están pasando Pichas escenas bien acá Y Esto aún sigue siendo real Sí, güey Porque pasan escenas Bien raras, güey De cómo literal Están asando unas manos Acá, güey Ah, ya sé, güey Los disuelven en ácido Una cosa así, güey Bien grotesca, güey Pero Así como en Sinaloa Pero mal hecho Y, pues, nada A mí me gusta Me gusta mucho esta película Está muy bien editada Para Sí, güey Aparte, ahí fue donde Aprendí O no sé si realmente Se usa ese sistema, güey De que las bolsas De los De los camiones Es blindados, güey Que tienen un sistema De seguridad Que en cuanto la abres Sin desactivar esa madre, güey Que te truena acá la pintura, güey No sé si en la vida real Sería precisamente pintura Yo creo que Que sería, no sé, como que Una shotgun Ándale Una escopeta Para los que no hablan inglés Imagínate al güey Que se le olvida De quitar ese Y que no Jefa, le traje ese dinero A ver No, güey La neta está viendo La pinche película, güey Y el vato le empezó O sea, detecta Al vato que lo secuestró, güey Por el hecho de su perfume, güey Oh, Simón Sí Porque lo Lo tenían primero, güey Ya cuando descubrieron Que de plano No pudieron matarlo, güey Lo tenía ¿Cómo se llama? Secuestrado De ahí ¿Cómo se llama? Pues con los ojos vendados Y no le decía nada Según para que no se dieran cuenta Quién era, güey Y de la nada Se acerca un chorro El vato Y le dice ¿Qué me estás diciendo? Y le huele el perfume Tú piensas que con tu pinche perfume barato Y que no sé qué tanto Y que te mereces todo Y ya Todo tu culiado El vato Porque le dio miedo Que lo hayan reconocido Ajá Ya después de ahí Que todas las vendas De los ojos Y ya Se empezaron a maderar Más todavía, güey Pero qué loco, güey Cuando lo intentan desvivir, güey En el carro, güey Que primero lo estrellan, güey Y el vato acá sale ¡Ah! Todo confuteado, güey Y el chicarro Se prenden llamas, güey Y al vato no le pasa nada, güey Sí, güey Que intentan aplastar la cabeza, güey Y no, tampoco pueden, güey Porque como que unas piedras Quedan así al nivel de su cabeza Sí, güey Y no vale pasar carro acá Y le da la llanta marcada Güey Debo admitirlo, güey El vato pinche superhumano A la vera Sí, güey Y es que El error Digo, no, pienso yo Fue que lo drogaron O sea, lo doparon Creo como que un nivel de anestesia Para inhibir los ¿Cómo se llama? Los dolores Y para la conciencia Pues el alcohol También lo alcoholizaron Y pues por eso No tenía conciencia De lo que estaba pasando Y por eso no sufría Hasta que según ellos Ya terminaron con su vida Y pues No, y luego todavía más culero Güey, güey ¿Lo mataste? No, sí, fuiste tú Fuimos los tres No, fuimos los tres No, pero tú fuiste El que hizo todo al final No, pues cómo Ya se andaba poniendo ¿Cómo se llama? En contra, pues Sí, güey Lo más ojete, güey Cuando lo sacó Persiguiendo a la roca La patrulla, güey Le empieza a disparar, güey De la nada el dedo Ah, sí Sin un dedo, güey Llega todo drogado Sí, mon Yo considero que Esta es de las mejores Actuaciones de la roca Porque Aquí se actúa Sí No como en Shazam Sí, mon No actúa ni más Sí, güey ¿Tú en esta película Cuánto le das, güey? 3.5 estrellas, güey 3.5 Sí, güey Sí, 3.5, güey La verdad Está palomitera, güey Sí, güey No te voy a decir Después de esta película, güey Ajá No vas a creer Lo que pasó en la vida real Es como Hachico, güey Te va a enternecer hasta la lágrima No, pero Planeta está bien Para pasar un pinche domingo Que no tengas ni marcas Sí, está curada Está bien botana Véanla en español También vale la pena Sí, los doblajes La mayoría de veces están chilos Ajá Ayer me la ¿Qué sé? Ayer me la vi Cochino La nueva versión ¿Hay una nueva versión? Ah, ¿no? Ah, sí ¿Neta? Sí ¿Y a qué pusieron? A Robert Pattinson A la Kristen Stewart Y... No sé, no me pregunto A Elion Page Bueno Elion ¿Qué dice abajo? No lo alcanza a leer, güey Hijo de su no sé qué Güey Destrozante como siempre Pero las tomas son bellísimas Y está verguísima Bueno Es una versión china Ah, bueno Como la de La que dijimos La de Confusión, güey Ah, ya O la de Chaolin Soccer Sí Bueno Bueno, va a ser chila entonces La verdad no la he visto Sí supe que salió Pero no se me antoja verla ¡Gracias!